Tenemos al representante precisamente de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura en el país quien dice que las expectativas para el 2030 son que las autoridades dominicanas reduzcan en un 10% de la población que padece hambre. No entendí bien. O sea, que reduzca en un 10% el... supongo que es el hambre en la población, ¿verdad? Carmelo Gallardo asegura que la República Dominicana cuenta con las herramientas para alcanzar esa meta. Tenemos que intentar cumplirlo. No es una meta sin más quedar bien. O sea, realmente es poner todos los instrumentos para cumplirlo. De todos los instrumentos son, en mi opinión, son básicamente tres. La voluntad política, instrumentos técnicos y de presupuesto y luego un poco de solidaridad. Solidaridad entre países, apoyo, buenas prácticas y solidaridad dentro del país. Que no haya tanta diferencia entre lo urbano y lo rural. Actualmente un 12% de la población dominicana no ingiere las calorías suficientes para alimentarse.